Se vienen tiempos muy convulsos para la economía, precisamente hace algunos días estaba leyendo algunos informes en los que precisamente se habla de una inminente crisis económica en los Estados Unidos ahora mismo hay consenso entre distintos profesionales del pronóstico macroeconómico de que las probabilidades de que ocurra una recesión en los Estados Unidos se encuentran en máximos históricos es decir, dan por hecho una recesión, pero es que además dicen que esta recesión podría ser profunda Otros cálculos de análisis macroeconómico indican que en los Estados Unidos podríamos observar durante el año 2023 una deflación ¿Qué quiere decir deflación? Cuando los precios se mueven hacia abajo, incluso de manera negativa La única forma, y esto es lo que indica la evidencia empírica en que los precios de una economía puedan ser deflacionarios es porque la economía se mueve hacia abajo a través de una recesión profunda Una recesión en términos técnicos lo que implica es que la economía se contrae durante dos trimestres seguidos Pero en la práctica una recesión lo que implica es que muchos negocios van a quebrar y también muchos negocios que no van a quebrar van a recortar personal o van a reducir sus gastos y sus inversiones y por lo tanto no van a crecer Estas reducciones de personal, pero además la gente que ya no van a contratar porque sus previsiones de facturación se ven reducidas Pero es que además los negocios que quiebran toda esta combinación de factores seguramente hará que el desempleo se dispare Y aquí lo que uno podría pensar es que esto solamente va a pasar en los Estados Unidos El gran problema con los Estados Unidos es que cuando los Estados Unidos se resfría el resto del mundo estornuda ¿Por qué te digo todo esto? Porque si nosotros somos conscientes de que probablemente los próximos meses los próximos trimestres o semestres o incluso los próximos años ¿Podrían ser de crisis económica? Lo mejor que podríamos hacer para nosotros y para nuestras familias para nuestro entorno es prepararnos Y la mejor manera de prepararse es a través del desarrollo de hábitos que nos permitan enfrentar determinadas situaciones de la mejor manera posible Porque incluso habrían ciertos hábitos que cualquiera de nosotros podemos construir, aprender y desarrollar que nos permitirían beneficiarnos de un entorno macroeconómico adverso Por ese motivo a continuación lo que voy a comentar serían 5 pasos para la acumulación de riqueza de cara al año 2023 Hablo de riqueza pero este video está enfocado para todo el mundo Para todas aquellas personas que tengan aspiraciones Para todas aquellas personas que quieran superarse Para todas aquellas personas que quieran construirse un futuro Estos son los 5 pasos para construir riqueza y comenzamos Y el primer paso es Debes mantenerte hambriento Esto te funcionará muchísimo si apenas estás comenzando Pero también te funcionará incluso si ya tienes algún tipo de resultado económico De hecho si estás en ese segundo punto Me darás la razón en el sentido de que a medida que vamos creciendo Llega un nivel en el que nos conformamos Un nivel en el que nos sentimos tranquilos Y permanecemos en ese nivel de ingresos durante algunos años Y al cabo de algunos años volvemos a retomar nuestra senda de crecimiento Y esto porque vuelve la ambición Aquí la recomendación es Debemos mantenernos hambrientos Siempre todo evoluciona, todo cambia Y en nuestro caso como seres humanos La realidad es que iremos envejeciendo No nos podemos dar el lujo de quedarnos atrás Porque la vida evoluciona Cualquiera de nosotros puede tener éxito Si queremos más, si tenemos más ambición Si salimos de nuestra zona de confort Y sobre todo si nunca estamos dispuestos a conformarnos Segundo, debes mantenerte alejado de las tarjetas de crédito Y hago referencia a las tarjetas de crédito Por varias connotaciones negativas Y las dos principales son las siguientes Las tarjetas de crédito dentro del amplio universo de créditos personales Es el tipo de crédito que tiene el tipo de interés más alto Como es un crédito que te otorga el banco sin colateral o sin garantías Entonces el banco intenta compensar este mayor riesgo de impago A través de una mayor tasa de interés Pero la segunda connotación de las tarjetas de crédito Es que precisamente su facilidad de uso Genera los incentivos necesarios para que se utilice en compras innecesarias O en compras impulsivas Y la mayoría de estas compras impulsivas incluyen además gastos adicionales Por ejemplo, compras un televisor con tarjeta de crédito diferido a 24 plazos Pero con ese televisor te suscribes a Netflix Te suscribes al fútbol Te suscribes a un montón de historias Por lo tanto tienes el gasto de la tarjeta de crédito Más los intereses Más los gastos asociados al televisor Más todo el tiempo que probablemente perderás viendo la televisión Como se aprecia en el siguiente gráfico Ahora mismo en los Estados Unidos Los niveles de ahorro personal de las familias Se encuentran en mínimos históricos Pero al mismo tiempo Los niveles de uso de las tarjetas de crédito Se encuentran en máximos históricos Millones de personas irán a la indigencia Por un mal manejo de sus finanzas personales El 47% de los adultos ahora mismo Tienen deudas a través de tarjetas de crédito A pesar de todo lo malo que acabamos de explicar Es un tipo de crédito que reduce sustancialmente tu flujo de efectivo Aumenta tus niveles de estrés Dado el corto plazo del préstamo Pero además tiene gastos y tarifas adicionales De mantener estas tarjetas de crédito Y el tercer punto es Lee diariamente Somos el producto de lo que leemos Y también de lo que hacemos Por ejemplo Cuando yo tomo un libro de mi biblioteca En este caso La biografía de Sam Walton El fundador de Walmart En la práctica Cuando me leo esto Que fue escrito por él Es como si Sam Walton Se levantara de su tumba Y me explicara todos sus errores Para que yo no los cometa Pero que también para que me explicara Cuáles fueron las claves para su éxito O también cuando tomo una biografía En este caso de Phil K. Nike El fundador de la compañía Nike Es exactamente lo mismo El que aprende y practica Aprende dos veces Y en términos de lectura Es una manera fantástica de aprender Pero la mejor manera de aprender Es poniendo en práctica lo que lees Pero no consumas cualquier cosa Lee biografías Lee libros de educación financiera De liderazgo De emprendimiento O de desarrollo personal Todo lo que te lleve en la dirección De afilar el hacha De desarrollar habilidades De alto valor agregado El cuarto punto Tiene que ver con el desarrollo De hábitos saludables Por ejemplo Construye redes O networking Establece metas Toma acción Levántate temprano Hay una frase que me encanta Que dice que El éxito se reparte A las 6 de la mañana Y si estamos en crisis No es el momento De levantarse en armas Sino el momento De levantarse temprano Construye redes Que no pasen Ni un solo día Sin conocer A una nueva persona Pero sobre todo Conocer personas Atmósferas de personas Que te permitan ir En la dirección En la que tú quieres ir Personas que tengan El resultado La experiencia Los conocimientos Que te permitan aprender Las cosas que necesitas Para ser un mejor ser humano Recuerda siempre Que nuestros ingresos Solamente crecerán Hasta el nivel Al que crezcamos Como seres humanos Y definitivamente Nos terminamos Convirtiendo En el grupo De personas Que tenemos Más cerca Porque el éxito Deja pistas Y es que además El éxito es pegajoso El éxito se pega No pase un solo día Sin conocer gente valiosa Y el quinto punto Es invierte Pero lo primero Que deberíamos invertir Es en nosotros mismos Ten en cuenta Que cuando metes Dinero en tu cabeza Será tu cabeza La que termina Metiendo dinero En tus bolsillos Al final de cuentas Empiezas invirtiendo En ti Para desarrollar Habilidades De alto valor agregado Estas habilidades De alto valor Te llevan en la dirección De aumentar Tus ingresos Y cuando aumentas Tus ingresos Y desarrollas La disciplina Del ahorro Juntas este ahorro Con conocimientos Con entrenamientos Y con seminarios Para aprender A invertir Y de esta manera Utilizas tus ahorros Para beneficiarte Del interés Compuesto Puedes invertir En la bolsa De valores Puedes invertir En el sector Inmobiliario Puedes invertir En tu propio negocio Pero lo primero Que tienes que invertir Es en ti Lo primero Que tienes que aumentar Son tus ingresos Lo que más dinero Da Es nuestro trabajo No te puedes dedicar A labores repetitivas De bajos ingresos Tienes que enfocarte En actividades Intensivas En conocimiento A través de las que Puedas entregar Muchísimo valor agregado Y que por lo tanto Te puedan llevar En la dirección De aumentar Estos ingresos Y a partir de allí Ocurre todo Porque tienes más ingresos Y con estos ingresos Construyes activos Que generan más ingresos Y existe Y ocurre allí Una explosión De efectivo Y te beneficias Del efecto Bola de nieve Provocado por el interés Compuesto Espero de corazón Que puedas poner en práctica Estos cinco pasos Para la construcción De riqueza No importa Donde te encuentras No importa Tu nivel de conocimientos No importa Tu experiencia Tu biografía No puede determinar Tu futuro Así como Cuando estás En un barco Los destellos Que dejas Sobre el agua A medida que te muevas Hacia adelante No determinan La dirección En la que te muevas Hacia adelante Debes hacer Lo necesario Hoy Para convertirte En el ser humano Que te llevará A lograr Los resultados En el futuro Me despido Si este video Te pareció de valor Por favor Déjanos un gran me gusta A ti no te cuesta nada Pero nos ayudarás En gran medida A llegar a muchísima gente Comparte nuestro video En las redes sociales Y considera suscribirte En nuestro canal Si todavía No lo has hecho Déjanos en los comentarios Si nos ha faltado Desde tu punto de vista Algún paso Para la riqueza ¿Cuál es el que Te ha parecido mejor De los que hemos Intentado comentar? Los estaré leyendo Intentaré leer Los comentarios De manera personal Si quieres aprender A invertir Realiza el curso Gratis de bolsa Los escribes Debajo Te dejo un enlace Los solicitas Diciendo Quiero el curso Gratis de bolsa Y lo enviaremos De forma automática A tu correo electrónico Desarrolla las habilidades Para invertir Les pido Muchas gracias Y hasta pronto